Este, sí, fue lograda con un consenso de todos los partidos, incluido el PROP, pero no fue iniciativa del Poder Ejecutivo, sino de los vecinos y el legislador Adrián Camps, que fue el que se puso a armar consensos, y efectivamente permite no va a ser vetada, porque por otra parte no está solucionando tampoco el problema integral, ¿sí? Distinto si hablaríamos de, por ejemplo, una ley que tiene Estado parlamentario, que existe en todas las capitales del mundo, que es cobrarle un impuesto a las viviendas vacías, ociosas, que no tengan una función social. No sé si vos sabés que todas las ciudades de altísima densidad en el mundo, Nueva York, París, Roma, Estocolmo, en los Países Bajos, cuando vos tenés viviendas ociosas y no las utilizás, no las volcás al mercado del alquiler, tenés que pagar un impuesto adicional tremendo que va a engrosar fondos para abaratar créditos hipotecarios o para garantizar un alquiler social. Bueno, nosotros agarramos de todas esas capitales del mundo, copiamos y pegamos, en el año 2014 presentamos un proyecto para regular los inmuebles ociosos que son 350.000, que no son 350.000 gallegos, tano, que se mataron laburando y tienen una doble, una triple propiedad con legítimo derecho. Estamos hablando muchas de pulis inmobiliarios que invierten en propiedad, las mantienen vacías y muchos son producto inclusive del lavado de dinero. Bueno, no te olvides que en el año 2011 el Gafi nos estuvo por echar, por lavado de dinero, y el foco lo ponían en la construcción. Bien, cuando presentamos esta ley, escuchá esto, la nación al otro día publicó que poco más habíamos sacado una ley de la Constitución Soviética. Entonces nosotros respondimos, mire, esto rige en Nueva York, en Roma, en París, está en la voracidad de los pules inmobiliarios que hoy protestan hasta por esto, cuando en realidad hasta pueden trampear el propietario, incluyéndole la comisión en un aumento del alquiler, pero a todo lo largo de la ventana. Aquí lo tengo. ¿Esto va a provocar que salgan departamentos del mercado? A ver, por supuesto que puede ser una de las consecuencias, porque vos tenés propietarios donde... Que haya más inversión empeorativa. Se podría evitar eso justamente con un impuesto a la vivienda ociosa, como en cualquier ciudad del mundo, pero eso es lo que la RETA no quiere hacer. Entonces tenemos un problema. Digamos, porque claramente, digamos, en este momento, el principio de intervención del Estado en el mercado inmobiliario me parece positivo, nosotros obviamente apoyamos la ley, nos parece razonable que la comisión y los gastos los tengan que pagar el propietario, pero de cualquier manera no nos sube el problema. Néstor Esposo. Y ahí se suma Inti Alper que va a decir que por qué no se puede ser propietario en la ciudad. Una vez escuché una frase que me quedó grabadísima de un plomero que laburaba con mi viejo que decía que en Buenos Aires no vive el que quiere, vive el que puede. ¿Sí? En Roma, en Milán, en Barcelona pasa más o menos lo mismo, en Nueva York, en Manhattan, en Londres, ni hablar que pasa lo mismo. Muchas de las cosas que recién planteaba Gustavo existen efectivamente. O sea, hay limitaciones al acopio de propiedades. Vos en París no podés tener 800 departamentos de dos ambientes. Y menos vacíos. Y menos vacíos. Digamos, si acá un sojero puede salir a comprar departamentos de dos ambientes, en París lo que puede hacer un tipo que exporta vinos, perfumes o diseño de indumentaria es construir mil departamentos de dos ambientes y en un periodo relativamente corto venderlos, volcarlos al mercado. Es más, si vos tenés dos avenidas que se cruzan en París, se supone que como la ciudad hizo dos avenidas y eso tiene un costo importante, porque además allá le hacen subte, ¿viste? Le ponen lo que corresponde. Para la producción urbana. Claro, ¿qué hacen los tipos? Cuando vos vas a decir, quiero inaugurar un local en una esquina y no hago nada para arriba, los tipos te dicen, no, meterle los 6, 7 pisos. ¿A qué voy yo con lo que no le impone? No, no te autorizan, no. Cuando los tipos te ponen que el FOT es 3, no te aprueban FOT 1. O sea, si ese lugar, la ciudad planificó que es para hacer 700 metros cuadrados y vos vas a hacer un local comercial que ocupa los 200 de planta baja, los tipos te devuelven el plano y te dicen que agregue los metros que te faltan. Eso en los lugares más o menos que andan. Ojo, los lugares que andan tienen otros problemas, ¿no? Sí, efectivamente. Los problemas, ellos tienen otros. Cuando yo quiero decir que... Bueno, acá todo el tiempo se está violando el FOT, las normas del Código de Planeamiento Urbano. Tampoco... El caso, por ejemplo, del Amparo, donde nosotros logramos frenar el tema de los parquímetros. Estaban violados, que pretendían utilizar como playa de acarreo zonas que eran de urbanización parco. Un disparate completo. La ciudad está vacía. La ciudad está vacía. Vos recorrer, Juanme, justo. La ciudad está vacía. Vos recorrer... Justamente, nosotros veníamos denunciando que es una ciudad pulsiva, que claramente vienen 3 millones de bonaerenses, cruzan la General Paz, tributan ingreso bruto, que forman el 50% del presupuesto, y no pueden acceder a una vivienda, ni bajo la forma de alquiler, ni bajo la forma de crédito y potecario. Y porque tributan eso, no le ponen un alambrado a la General Paz, electrificado. Pero, digamos, claramente el proyecto de la RETA es un bolquete existencial. Vos tenés un 36% de porteños que no está llegando a fin de mes, según los datos del INDEC. O sea, podrán tener muy buenas técnicas de manipulación, y lo felicito a Durán Barba por la novela de la pelea de Carrió y Macri, y que mucha gente diga hoy, yo no voté al PRO, yo voté al Carrió para que fiscalice al PRO. Lo felicito por la estrategia, pero, ¿sabe qué? La realidad es superior a la idea, la visa no va a ser sensible, sigue siendo el bolsillo, y hoy tenés 350.000 viviendas vacías, sin ninguna utilidad, y muchas frutas de lavado de dinero. ¡Gracias!